Mamá de Brigitte Bozzo despotrica contra el Cuarto Mar y los culpa de la traición de la actriz. Mejor que no la ayude, la mamá de Brigitte Bozzo acusa al Cuarto Mar de traidor y ahora los seguidores explotan contra ella. Desde la polémica salida de Adrián Marcelo, las cosas no parecen ni nada bien para el Cuarto Mar, pues a pesar de que él parecía ser su peor enemigo, ya está fuera de juego la relación entre los habitantes de la Casa de los Famosos México. Parece fragmentada y la mamá de Brigitte Bozzo no dudó en salir en defensa de la pelirroja en la que ella considera una traición de su equipo. La mamá de Brigitte desde el comienzo se mostró muy activa en redes sociales y no ha dudado en enviar comunicados a través de la cuenta de la Bambina Solana, defendiendo en todo momento, pero ahora se han encontrado comentarios en redes sociales donde acusa al Cuarto Mar de traicionar a la actriz y aprovecharse de ella. Con el paso de las semanas, Brigitte Bozzo llegó a ser una de las habitantes favoritas de la Casa de los Famosos México, pero en los últimos días ha tenido un extraño acercamiento con el Cuarto Tierra, algo que ha generado polémica en redes sociales. Y varios creadores de contenido han retomado esta información y los comentarios que no se han hecho esperar por parte de su mamá y no se ha quedado callada, también ha compartido fuertes indirectas contra el Cuarto Mar. Definitivamente el juego de Brigitte está generando muchas preguntas en el público, que ha notado un gran cambio de actitud en la participante y la han criticado durante y durante por tener acercamientos con el Cuarto Tierra. Dejando de lado a sus compañeros que la han apoyado a lo largo de toda la competencia, e incluso ya está pidiendo expulsarla de la Casa de los Famosos México. ¿Qué está haciendo Brigitte con Cuarto Tierra? Pues bueno, han pasado muchas cosas desde la salida del comediante rejambientano de la Casa de los Famosos México, y una de ellas es un acercamiento de Brigitte Bozzo al Cuarto Tierra, lo que al parecer era su estrategia para evitar la nominación, pero con el distanciamiento con Gala Montes y Karime, algunos creen que los va a traicionar. Además, los comentarios e indirectas de la mamá de Brigitte Bozzo no están ayudando a mejorar su imagen ante el público, y aunque la nominación fue en contra del Cuarto Tierra, muchos piensan que el juego de la Casa de los Famosos México ya cambió, se alejará del Cuarto Mar aún más con el paso de los días. Así que, pues bueno, se está convirtiendo ahora en la nueva enemiga pública, Brigitte Bozzo, por tener acercamientos con el equipo Tierra. Se está desmoronando en el Cuarto Mar, y uno de sus integrantes podría traicionarlos. Pero bueno, en fin, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerda que si quieres estar al pendiente de más información, no olvides dejarme tu poderoso like, comentar, compartir, suscribirte. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.